Bien, avanzamos en la siguiente unidad, que es Economía, Globalización y Pobreza. Comentaros que en la anterior unidad habíamos visto las instituciones y una de las instituciones también fundamentales es la institución económica. Pero la vamos a ver aquí en esta unidad. Bien, la institución económica es el sistema de normas que guía el comportamiento referente a la producción e intercambio de bienes y servicios. Eso quiere decir, por ejemplo, cómo se va a intercambiar en esa sociedad. Si se va a intercambiar con ovejas, con cabras, o se va a intercambiar con oro, o se va a intercambiar con billetes, ¿con qué se va a intercambiar? Constituye un proceso que adquiere una gran complejidad e importancia en las sociedades industriales. Aunque todas las sociedades tienen un sistema de intercambio, un sistema económico. En algunas existirán la economía, o sea, los billetes y las monedas, y en otras existirá el sistema de trueque, de intercambio. Pero a partir de la revolución industrial, esta institución se convierte en fundamental. Tan fundamental que va a hacer ciertos cambios sociales dentro de la sociedad. Antiguamente, las unidades familiares, las familias, eran las que constituían las unidades económicas. Con una gran autonomía económica, pues cada uno de sus miembros cooperaba para poder garantizar la subsistencia. Eso que quería decir, que la familia era la que creaba la comida. La mayoría de las familias eran agrarias. Ellas mismas se fabricaban, por ejemplo, la ropa. Ellos mismos tenían su transporte. Ellos mismos eran todo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con el desarrollo de la revolución industrial, la mayoría de la población ya no trabaja en el campo, ni son gente agraria, ni son campesinos agrícolas, ni se dedican a plantar tomates, lechugas, o todo lo que nosotros comemos en los supermercados. Por lo tanto, dependemos fuertemente de la economía. Bien, los hombres y las mujeres tenían asignados en estos periodos pretéritos diferentes trabajos. Por ejemplo, existen sociedades en donde las mujeres se dedicaban al tema de la agricultura, mientras que los hombres se dedicaban al tema de la caza. Bien, existen tres momentos fundamentales dentro de la economía mundial, como es la primera, la revolución agraria. La revolución agraria, dependiendo del territorio, se desarrolla entre el 9.000 a.C. al 5.000 a.C., en donde existen unas sociedades que dejan de ser cazadoras-recolectoras y se dedican a ser sociedades agrícolas, en donde hay una acumulación del grano y una parte de la sociedad va a dejar de trabajar, de cosechar, por así decirlo. Es donde se crean las grandes sociedades como son la egipcia o la sociedad babilónica. Posteriormente va a existir otro momento económico fundamental, que es la revolución industrial. De esta revolución industrial estamos ya hablando del siglo XIX, que es donde aparece la sociología, en donde mucha parte de la población que trabajaba en el campo va a acudir a las grandes ciudades a trabajar en las fábricas. ¿Vale? Y por último, estamos en la nueva sociedad postindustrial y de revolución informática, en donde, bueno, estamos viendo que, por ejemplo, en nuestro caso de la educación, ya no es necesario que el estudiante esté en las aulas, sino gracias a la revolución informática, cada uno puede estar en su casa y puede escucharme, puede trabajar los libros y puede hacer las actividades online. Por lo tanto, estamos en las primeras fases, pero creo que es un momento crucial dentro de la economía mundial con la revolución informática. Por último, y fundamental en los días que hoy corre, es la globalización, que es la interdependencia económica creciente del conjunto de los países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada y generalizada de la tecnología. Esto quiere decir que vivimos en una sociedad global en donde nos afecta cambios económicos que pueden suceder en grandes economías, como por ejemplo la China o la economía norteamericana, afectan a nuestra economía ecuatoriana. Muy bien, espero que les haya interesado esta introducción a la unidad 6 y nos vemos en la unidad 7. Muchas gracias por su atención.